¡Oh! Despierte, señor Wayne. Tenemos mucho de qué hablar. Strange. No te saldrás con la tuya. Ya lo he hecho. Soy Vicky Bale, en directo desde Arkham City, la polémica superprisión construida en el corazón de Gotham. En unos momentos Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham, el famoso Playboy millonario nunca se ha distinguido... Multimillonario, Vicky. Los millonarios están pasados de moda. Supongo que se consideraba usted intocable. Pues, como puede ver, nadie es intocable. Gracias. Gracias, Gotham. Presos dentro de estos muros. Los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad. Todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la prisión de Blackgate han sido trasladados a este centro. ¿Cómo va a ser seguro para los habitantes de Gotham? Cierre Arkham City. Está fuera de control. ¿Cerrarla? Antes de que acabe esta noche seré un héroe igual que tú. Batman. Hoy, inicia una campaña para cerrar Arkham City y hacerte Gotham. Una ciudad segura. Recomprado. Viene su objetivo. Viene su objetivo. ¿Dónde ande? Arriba las manos, Wayne. Tenemos a Wayne. Un objetivo apresado. Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. Sois míos nuevos presos. Permítidme que me presente. Soy el profesor Hugo Strange y estoy a cargo de las instalaciones de Arkham City. Hasta ahora, habéis demostrado un absoluto desprezo por la ley de la sociedad. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Creías que no íbamos a oírte? ¡Ayudadme! ¡Venid aquí! ¿Qué diablos estás haciendo? Antes de comentar que no os voy a provocar que os enteré aquí. ¡A mí! ¡Ya puede! Bienvenido Arkham City. ¿Qué es esto, Wayne? ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir. Vas a ser mi esclavo, Wayne. Eres mío. ¡Al suelo! ¡Ahora! ¿A qué estás esperando, Wayne? ¡Fila A! ¡Vamos! Wayne, pasa la fila A. ¡Date, Wayne! Dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza. Y yo pienso... ¡Vosotros dos, apartados! ¡Way! ¡Ven aquí de una vez! Trabajaba. ¿Y a ti qué te importa? ¡Suéltame! ¡Oye! ¡Pártale la cara! ¡Voy! Pues, Wayne, te tengo en mi lista. ¡Ven! ¡Muévete preso! He dicho que basta de... ¡Ahora! Bajad las armas. El señor Wayne no causará problemas. ¿Verdad, señor Wayne? Pero dejadle las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? ¡Trabad las puertas! ¡Preparad la insancción! ¡No puedo creer que vaya por aquí! ¡Bruce Wayne! ¡Qué bien! Ahí estaba yo, informándole a tu rollo de rueda de prensa y ahora estamos los dos aquí. ¿Por qué eso te enseñará a no meterte en política, verdad? Escúchame bien. Cuando abran la puerta, que no te entre el pánico. Quédate cerca de mí. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma. Intento asustarnos. Lo siento, tío. Aquí es Sálvese quien pueda. ¡Vamos! 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 ¡Qué traceta esto! ¡Solver! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! En pie Me he dicho que arriba Vaya, vida fiel La venida al infierno Próximo muchacho Luces fuera, ricachón A despertarse, Wayne ¿Qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? Cabe pot Oh, ¿te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne Esto es... Bueno Digamos que es una venganza la antigua usanza ¡Achacarle! Creo que me ha roto la maldita mano ¿Sabéis quién soy yo? ¡Abrí la maldita puerta ahora mismo! Se ha soltado ¿Cómo lo ha hecho? No dejéis que escape Tengo que subir más tarde Y contactarme Alfred Alfred, ¿tienes mi posición? Más o menos, señor Hay más interferencias de lo normal Necesito una entrega inmediata En la azotea del edificio de Ace Chemicals Estoy yendo hacia allí Por supuesto He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche ¿Que te arrestaron era parte de tu planta desde el principio? No exactamente Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange ¿Y qué tal ha ido? No muy bien Sabe que Bruce Wayne es Batman También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso No puedo salir de Arkham City hasta que sepa ¿Ha llegado ya, señor? Justo a tiempo Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un Guardia Tiger Voy a colarme en sus comunicaciones A todas las unidades Aquí Tiger Aire 4 Tenemos confirmación de que la presa 4-0-1-1 está en los juzgados Repito, Catwoman está en los juzgados ¿Está en peligro? Afirmativo El objetivo está retenido por Dent Creemos que piensa matarla ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas Dejad que dos caras se diviertan Entendido Eso no suena a nadie No, señor La predilección del señor Dent Por todo lo binario Podrían oírle muy bien a la señorita Kyle Si hay una persona en Arkham City Que sepa qué está pasando de verdad Es ella Tengo que encontrar a Catwoman enseguida ¿Quieres unirte a dos caras? Vas a tener que darle más fuerte ¡Verdad! 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 Y necesitarás una silla de ruedas Cuando acabe contigo Esto no durará mucho ¡Verdad!